hola amigos cómo están mi nombre es Boris Rueda y estás aquí en Artificé Joyas hoy realizaremos la técnica de nivel y lo realizaremos en este anillo para que así ustedes vean las distintas formas que hay para hacer esta técnica a nivel así mis amigos les invito a ver este vídeo para que si puedan ampliar sus técnicas y conocimientos en la técnica de engastes y al final del vídeo les tengo una sorpresa bueno amigos vamos a hacer el engaste a nivel en este anillo y el espesor de este anillo es de 1.1 y vamos a gastar esta piedra tipo cuadrado pero antes de gastar lo primero que tenemos que hacer es unas plantillas del mismo tamaño de las chispas que vamos a hacer en engaste a nivel ustedes observaron hice esta pequeña plantilla para que sea mucho más fácil calcarlo a los anillos o a cualquier otra joya pues de este modo es muy fácil y rápido de aplicar vamos a utilizar nuestra plantilla y la vamos a pegar en nuestro anillo y utilizando una pequeña aguja vamos a calcarlo sobre el anillo pues esta es la forma más rápida y correcta de hacer lo que son las plantillas para hacer estos tipos de engastes pues lo mismo también hice con lo que es la piedra marquesina o también llamada como naveta igual modo también hice lo mismo con la piedra baguette y la piedra tipo gota y ahora hagamos el corte interno de este anillo y para esto utilizaremos un arco y una siesa y la siesa que estoy utilizando es de 4.0 vamos a hacer este corte interno siguiendo siempre la silueta que hicimos con nuestra plantilla van a tener mucho cuidado en la parte de abajo pues no quedará en cortarse los dedos con esta siesa y lo más importante no olvides en suscribirte y darle un like una vez que esté cortado utilizaremos también una lima tipo cuadrado para que quede más fino en la parte interna después colocaremos nuestra plantilla en la parte de arriba pues la plantilla tiene que ser un poco más grande y el corte un poco más pequeño así es como tiene que estar lo siguiente que haremos será el desbaste interno y esto se los explicaré con este pequeño dibujo que hice para que así sea más fácil y rápido de comprender pues la parte interna es lo que hicimos con esta pequeña lima utilizaremos este pequeño buril hecho con una pequeña fresa pues para hacer este buril solamente necesitamos una pequeña fresa que ya tenga la punta zota lo colocaremos un pequeño mango de madera y lo afilaremos a un ángulo de 45 grados con este pequeño disco con este pequeño disco una vez que esté afilado lo observaremos para ver que esté filoso pues como ustedes observan esta pequeña fresa que ya en realidad es un pequeño buril tiene un ángulo de 45 grados y para ver si está filoso haremos la prueba raspándolo sobre nuestra uña pues este pequeño buril es muy bueno para hacer lo que son los desbastes internos para el engaste al nivel pues todo lo que estoy marcando con este lápiz lo vamos a desbastar con el pequeño buril que hicimos para que así quede una caja interna y poder poner la piedra a nivel de la plancha pues la piedra y la plancha tienen que tener casi la misma altura y visto de arriba así es como se ve la chispa pero del lado se ve de esta forma una vez que desbastemos toda la parte que marque con el buril nos quedará esta pequeña esquina que luego lo biselaremos con esta pequeña puntazoma para que así baje hacia abajo y quede lo que es el engaste a nivel bueno pues lo primero que haremos será desbastar la parte interna con el pequeño buril y poco a poco lo desbastaremos para ser específicos en la parte central con mucho cuidado pues al ser una plancha del 0 a 1 tiene el espesor exacto para hacer lo que es el engaste a nivel esto háganlo con mucha calma pues tómense su tiempo para hacer lo que es el desbaste interno para la caja tipo cuadrado y colocaremos la piedra en la parte de arriba para ver si es que falta más pues si falta más seguiremos desbastando la parte interna como les dije tómense su tiempo para hacer este engaste a nivel no lo hagan rápido porque si no lo van a fallar háganlo con calma y paciencia y bueno amigos así es como tiene que estar pondremos nuestra chispa tipo cuadrado dentro lo que es el desbaste que hicimos y utilizaremos nuestra punta tipo roma para hacer un pequeño biselado en la parte interna empujando los costados hacia el centro para así poder lograr lo que es el engaste a nivel y utilicen sus dedos pulgar de la mano izquierda y su dedo angular de la mano derecha esto para guiar la punta zona y así el engaste a nivel nos quede perfecto pues los dedos pulgar y dedo angular guiarán la punta zona para que así la punta no se salga a un lado y sale el anillo y lo más importante no olvides en suscribirte y darle un like y así amigos es como tiene que estar lo mismo hice con la chispa gota la chispa marquesine y la chispa bagué pues a todos les aplique el mismo método y para hacer el engaste a nivel en chispas haré unas perforaciones justo en estos puntos lo primero que haremos será utilizar nuestro pequeño burin para hacer un pequeño punto esto para guiar la broca de 1.5 también utilizaré una fresa bicónica de 2 milímetros esto porque también utilizaré una chispa de 2 milímetros imaginemos que esta fresa bicónica es la silueta de color rojo y la perforación es esta lo que haremos será introducir la fresa bicónica del lado poco a poco lo detectaremos y desbastaremos la parte interna y lo sacaremos del mismo modo que lo introducimos o sea del lado una vez que ya esté hecho la perforación interna colocaremos nuestra chispa de 2 milímetros en la parte de arriba obviamente la chispa no va a entrar pero para esto utilizaremos nuestro empujador para chispas lo empujaremos de esta forma imaginando que es esto una vez que ya está en la parte de arriba utilizaremos la punta zoma para hacer un piselado interno y así poder crear el engaste a nivel aquí está la presa bicónica colocado aquí está la presa bicónica colocado al torno colgante lo vamos a introducir de lado y una vez que esté adentro lo vamos a detectar lo moveremos de lado a lado para luego sacarlo de un costado pues amigos el piselado interno se ve de esta forma colocaremos la chispa de 2 milímetros en la parte de arriba y lo empujaremos con nuestro empujador para chispas escucharán un pequeño sonido ese sonido les indicará que la chispa entró hasta adentro con presión una vez que la piedra esté adentro utilizaremos nuestra punta zoma y lo moveremos de este lado utilizando nuestros dedos pulgar y angular para guiar a la punta zoma de igual forma haremos lo mismo con esta mejoración de 1.5 milímetros introduciremos nuestra presa bicónica de 2 milímetros lo moveremos para hacer el desbaste interno y lo sacaremos de lado luego colocaremos nuestra chispa de 2 milímetros en la parte de arriba y lo empujaremos con nuestro empujador para chispas y escucharán un pequeño sonido que les indicará que esta chispa entró a presión y lo último que ustedes tienen que hacer es utilizar nuestra punta zoma siempre ayudándonos con el dedo pulgar y el dedo angular para que así sea más fácil así mis amigos esta es una de las formas de aplicar el engaste a nivel que a mí en lo personal me ha servido de mucho y como les dije al inicio del video les tengo una sorpresa pues subiré videos de joyería básica para todos aquellos que quieren aprender este bello arte de la joyería pero obviamente no me olvidaré de todos aquellos que también saben joyería seguiré subiendo videos de como hacer filigranas engastes, esmaltes y otras técnicas de joyería pues comenta en este video que técnicas te gustaría aprender y antes de terminar este video suscríbete que aquí a la derecha te dejo unos videos para que puedas ampliar tu conocimiento en la joyería guídate conmigo y como siempre estará ¡A la próxima!